Pero y esa pedazo mariposa que no incluye en la casa Se llama Benito y es muy majo A ver, pero es de verdad o no Lo que me levanto yo hoy por la mañana Pongo las sábanas y la manta en la ventana Y se me caen, ya sabéis Donde Así que hoy, aunque voy a dormir bro Con nada, o sea, cero Y aquí he tenido que colgarla rápidamente Con este soleado día Aunque tiene pinta de que a lo mejor llueve Bueno, ¿quién ha venido aquí? ¿Eres usted, Paul? Soy yo, soy yo Tú me suenas de que tuviste algo con mi hermana, ¿puede ser? Puede ser En persona, después de mucho tiempo, no te pongas tenso Me gustaría hacerte un par de preguntas, ¿vale? ¿Tú actualmente sigues hablando con mi hermana? Sí Vale ¿Te cae bien mi hermana? Me cae bien ¿Muy bien o bien? Bien ¿Quién lo dejó con quién? Yo lo dejé Ajá ¿Cuántos likes para que venga mi hermana aquí a hablar contigo? 100.000 likes Te voy a dejar porque noto que empiezas a tener como diarrea Tenemos cuentas pendientes tú y yo que resolver Bueno Voy a esconder 50 pavos en el gimnasio Y el miembro de la Epic House que lo encuentre se los queda Debajo de la cinta de correr Ahí quedan El tiempo comienza ya Todo, todo, todo Por favor, mira debajo de la... No, qué pena Y como sabe que soy alto, mira las alturas, pero no Se acaba de desmayar el... Rufi Se ha desmayado, Rubi Azúcar, azúcar, azúcar No, pero súbele, súbele las piernas Pero azúcar, azúcar No, súbele las piernas ¿Qué le pudo? ¿Qué le pudo? No, me vete enrique Que estoy vivo, cabrones Esa es una broma, hijos de p... Hoy, chicos, nos hemos reunido toda la casa Para algo que lleváis preguntando mucho tiempo Este señor de aquí, de las 24 horas del día, se pasa 20 durmiendo Así que, Rubi, enciende la puta luz Encendida Despertarle Si hago así, creo que come Quita Despertéis, Bruni, para grabar Vale, vale, vale La gente también se lo pregunta en los vídeos Siempre sales dormido De las 20... No te duermas otra vez, por favor No te duermas Quiero dormir De las 24 horas del día, pasas 20 dormido O sea, eso es una enfermedad, yo creo Yo solo opino esto ¿Qué hora es lo primero? Las 8 y 22 de la tarde y sigues dormido Habrá como 12 horas así durmiendo, tío Dejadme Yo me lo paso bien, Blanc Yo soy feliz durmiendo, tío A ver, ple, me loco, pero yo creo que eso tiene algo que ver Es que vive de noche A ver, sí, yo creo que la comida de gato esa Te la tomas antes de dormir Buenas noches Igual es algún efecto secundario, pero... Tengo a qué sabe la comida de gato Es como el café Al principio no te gusta, pero luego te acostumas Podemos irnos, chavales de puta madre ¿Estáis negociando? Yo le digo el subnormal este que me deje la silla para revisar mi vídeo y me dice 15 pavos para alquilarme la silla Pienso dejar mi silla Por menos de 15 euros Por, pon la mano así Lo pongo aquí ¿Cómo es ala en inglés? Dilo muchas veces ¿Quién es? No me he reído porque no me ha hecho ni puta gracia, sinceramente Neburix, ¿por qué estás indignado? El del Uber dice que no vuelve Hemos pagado un cabillo, ¿vale? Para que venga a buscar a Nebu y le lleva al Mercadona Chaval, ha venido, nadie lo ha abierto Como estábamos abajo, no hay cobertura Y me ha llamado y no lo he visto Y el tío se ha ido para su casa Me dice que no estoy para bromas, cáncela Ponte la situación de que Rubi es el conductor del cabello Y me dice que no va a venir Uber es mejor Perdona, eh, que hay aquí Papanatas ¿Te viste? Eso me voy Eres un hijo de... Pero y esa pedazo mariposa Ven incluida en la casa Se llama Benito y es muy malo A ver, pero es de verdad Neburix acaba de subir este tuit Ahí todo el carro lleno Y has venido a la compra sin nada Resulta que iba a pagar con tarjeta Y pues está bloqueada No lo vais a entrar hijo Te puedes seguirme en Twitter No te la toques tanto No, me cago en todo tío Como llueve Y sábanas, no Todo el día Secándose Para empaparse ahora ¿Dónde voy a dormir yo hoy? Como llueve Eh, Plex ¿Qué estás haciendo?